La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El exdiputado local, Enrique Bautista Villegas, anunció que la Justicia Federal otorgó el fallo a su valor en el juicio de amparo que presentó en contra del Congreso del Estado por no instalar el Consejo Económico y Social de Michoacán. Se mandata al Legislativo a instaurar el órgano ciudadano a la brevedad. Yo presenté un recurso de amparo ante la Justicia Federal en contra de actos de omisión del Congreso del Estado de Michoacán porque en 2011, en diciembre de 2011, se aprobó y se promulgó la ley del Consejo Económico y Social de Michoacán. En marzo de 2012, el Congreso del Estado tuvo que haber constituido el Consejo Económico y Social de Michoacán, explicó Enrique Bautista. Este consejo es un órgano de representación ciudadana conformados por 40 consejeros del sector empresarial, organizaciones gremiales y campesinas, sociedad civil y comunidad académica. Yo presenté este amparo porque el Congreso del Estado, a pesar de tener en la ley la obligación de constituir este consejo, desde marzo de 2012 no lo había hecho. Diez meses después de haberse aprobado la ley, Bautista Villegas agradeció que el Poder Judicial haya dado la orden al Congreso del Estado para la instalación del primer consejo. Después de casi diez meses de haber presentado el recurso, finalmente, el Poder Judicial, a través del segundo tribunal de distrito en Michoacán, resolvió darnos la razón y está ordenándole al Congreso que se dé a la tarea de instalar el primer Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. El exdiputado mencionó que esta ley ayudará a la ciudadanía de manera considerable debido a la situación por la que está atravesando el Estado. Con información de Andrea Fernández, Informa Guasar TV.